Hoy haremos una rutina corta que te va a ayudar a la parte de la cintura, de los oblicuos y del abdomen. Vamos a comenzar acá en costadito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, en otro lado. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cambiamos, uno, siempre abdomen bien contraído, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, en otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, lo acelero con la vispa. Abajo, al medio, uno, abajo, medio, dos, abajo, medio, tres, abajo, medio, cuatro, abajo, medio, cinco, abajo, medio, seis, abajo, medio, siete, abajo. Medio, ocho, abajo, medio, nueve, abajo, medio, diez. Ahí contraemos, uno, contraemos bien abdomen, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, Cambio, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, costadito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cambia. Uno, meto pancita, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, abajo, meto pancita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, diez, ocho, nueve, costadito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, otro lado. Uno, dos, tres, ocho, nueve, dos, tres, ocho, nueve, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, maricotita. Uno, diez, ocho, nueve, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, respiro, tres, me voy aquí, maricotita, sale por boca, maricotita, sale, uno más. Nos vamos a la colchoneta y completamos con los abdominales. Empezamos súper fácil. Doble tiempo. Uno, dos, uno, 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 dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, tres, uno, dos, uno, cuatro, uno, dos, uno, cinco, uno, dos, uno, seis, uno, dos, uno, siete, uno, dos, uno, ocho. Uno, dos, uno, uno, dos, uno, 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 dos, uno, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ocho, sete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Sobe los brazos, me voy a una plancha invertida, toco puntita. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pasamos una plancha lateral isométrica, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, de nuevo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, al otro lado. Te estoy mochando todo un poquito nada más. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, ocho, nueve, diez. Pasamos a las planchas. Nos vamos primero con el mountain glider. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Pasamos ahora al estilo de cadera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y a mi preferido, un salito de cadera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Esta fue una muestra corta de una clase que hago normalmente. Me tenés en vivo todos los días por Facebook y YouTube para tener un bonito abdomen. La podés repetir dos a tres veces. Gracias por haberla visto. Si te gusta compartirla y comentame qué te pareció.